Ahora que en la Ciudadela Reina de Quito, al sur de la ciudad, el hundimiento del adoquinado está provocando varios problemas para los vecinos, quienes piden la oportuna intervención de las autoridades. Esta denuncia nos llegó a través de nuestras redes sociales. Veamos. El problema es general en la calle Inti Raimi, ubicada en la Ciudadela Reino de Quito, al sur de la ciudad. Aquí el adoquinado se está hundiendo, provocando más de un dolor de cabeza para los vecinos del sector. Toda la calle Inti Raimi, tenemos más que todo la Ciudadela, está la vía todito hundiéndose lo que es el adoquinado. Casi toda la parte desde que comienza la parada de los buses está así, tramos, tramos, hundiéndose. La calle es paralela a la vía Ayoa y a pesar de no ser una carretera principal, es constantemente transitada por autos, buses y también volquetas. Los buses a veces pasan a toda velocidad de subida y bajada, entonces por eso es que de ese movimiento las casas comienzan a veces a temblar. Y más vibran las casas y miren con el tiempo nos da miedo que las casas se nos caigan. Los vecinos creen que el hundimiento es provocado por el constante paso vehicular. Que primero nos den solución lo que es el hundimiento y segundo que nos pongan un rompevelocidad. El hundimiento del adoquinado aparentemente está provocando roturas en las tuberías y por ende fugas constantes de agua. Yo incluso pasé ya una inundación porque justo mucho, 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 mucho se hunde la calle y se había caído todo lo que es las cosas del alcantarillado. Los vecinos del barrio Reino de Quito piden a las autoridades su oportuna intervención. Señor alcalde Yunda, incluso yo voté por usted y espero que nos venga a ver acá, que se acuerde que tiene un barrio acá. Informó Carolina Cuenca. Tantas necesidades.